Un macabro asesinato Un hombre sentenciado a cadena perpetua afirma su inocencia Yo siempre estuve dispuesto a someterme a cualquier tipo de prueba Un caso que aseguran está lleno de irregularidades El Ministerio Público ocultó unos cabellos No haría un resultado diferente José Estevez y el equipo te investigan La prueba final Desde hoy en Telenoticias Por Telemundo, tu canal siempre ¡Gracias!